En la isla de Peleliu se registró una de las batallas más terribles entre las tropas del imperio japonés y el ejército de Estados Unidos durante la llamada guerra del pacífico de la que aún quedan vestigios en el último paraíso. Pero las heridas de la batalla en Peleliu también están bajo el agua. Vamos en busca de los barcos y aviones hundidos hace 70 años. Este es un hidroavión japonés identificado por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial con el código de Jake. Los japoneses le llamaban a Iki. El pecio se encuentra a 15 metros de profundidad, en un ángulo de 30 grados. Y se alcanza a distinguir una pequeña bomba en el interior, a la derecha del asiento delantero. Sobre el fondo arenoso se ha formado un maravilloso coral cuerno de ciervo. Y el hidroplano japonés, símbolo de la muerte, ahora es un espacio de vida bajo el mar. Nos dirigimos al sur de la recife de la isla de Peleliu. Los fotógrafos submarinos Manuel Ascano y Eshmulik Blum nos guiarán hasta donde se encuentra el Irumaru. Es un naufragio que está entre los 30 y 40 metros de profundidad. Que es la profundidad máxima de buceo. Todo un reto para nuestro productor Benito Sánchez y este aprendiz de la naturaleza. Mientras descendemos, se va dibujando el naufragio. Fue interceptado en las cercanías de Palau el 22 de marzo de 1944 por el portaaviones estadounidense USS Stoney. Un torpedo atravesó la proa del buque japonés y lo dejó a la deriva. Nos aproximamos al casco del barco, seguimos la cadena del ancla y atravesamos la proa de Estribor, justo por donde impactó el torpedo. Es una estructura ajena al mar que tiene 70 años abajo del agua. Y que definitivamente hay que tener precaución y técnica para penetrarlo. Nuestros compañeros Manuel Ascano y Ismulik Blum se adentran en la cubierta. Hasta el cuarto de máquinas. Gran parte de la habitación sigue intacta. Pero naturalmente, cubierta por décadas de sedimentos marinos. Las pasarelas y sus barandillas, las escotillas, son todavía visibles. Las imágenes son sorprendentes. La cubierta tiene tres mástiles y torretas. Que ahora sirven como hogar para una gran variedad de corales duros, gorgonias, esponjas, almejas gigantes. Esto es lo que buscábamos. Registrar las imágenes de cómo un lugar donde habitó la muerte, ha florecido la vida. Pudimos ver cómo se concentra la vida. Había un banco de jureles, de yaks, rodeando el barco, usándolo como su punto de seguridad. Entonces es muy interesante ver cómo la vida transcurre alrededor de este pecio, este pecio japonés. Nos vamos, entendiendo al poeta Pablo Neruda cuando decía Necesito del mar porque me enseña. No sé si aprendo música o conciencia. No sé si es ola sola o ser profundo. O solo ronca voz o deslumbrante. Suposición de peces y navíos. No sé si me ha gustado nada. No sé si me ha gustado. Gracias.